Bárbacoa Compartamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el churretón, la barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecue, la barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecue. ¡Qué ricos los chorizos parilleros! ¡Todos! ¡Los chorizos parilleros! ¡Qué ricas las archichas a la brasa! ¡Ay! ¡Las archichas a la brasa! ¡Qué buenas las chuletas de cordero! ¡Vamos! ¡Las chuletas de cordero! ¡Qué bueno es este vino de garrafa! ¡Ay! ¡Este vino de garrafa! Voy echando leña al fuego y siguiendo con el fuego Cuando quieren darse cuenta las parejas se calientan y no pueden esperar ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Cómo me gusta! ¡La barbequue! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Cómo me gusta! ¡La barbequue! ¡A mí me gusta! ¡La carne que está tierna! ¡Musitos y pechuga! ¡Y hacerlo vuelta y vuelta! Mientras los otros que comen que dan miedo disfrutan como locos chupándose los dedos ¡La vecina que es muy mona! ¡Toma el sol en la tumbona! ¡Yo le saco algo sencillo pero quiere el sol mío que le gusta mucho más ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Cómo me gusta! ¡La barbequue! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Cómo me gusta! ¡La barbequue! ¡Qué ricos los chorizos parilleros! ¡Todos! ¡Los chorizos parilleros! ¡Qué ricas las chichas a la brasa! ¡Las chichas a la brasa! ¡Qué buenas las chuletas de cordero! ¡Vamos! ¡Las chuletas de cordero! ¡Qué lleno es este vino de garrafa! ¡Qué es este vino de garrafa! Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, las salsitas, las costillas, buenas carnes, la parrilla, el carbón y el chuletón Las chuletas de cordero, mamá, los chorizos parilleros, mamá, las chichas a la brasa, mamá, ¡qué ricas! ¡Qué ricas las chuletas de cordero, mamá, las chuletas, 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 las